Recientemente, los medios han hecho eco de un acontecimiento sin precedentes. Rusia ha capturado por primera vez un tanque estadounidense, Abrams, apodado en accidente como el supuesto rey de los tanques, y el cual ahora mismo se encuentra siendo exhibido en Moscú, en el Parque de la Victoria. Allí, además, se puede observar al Leopard 2A6 alemán, y el vehículo blindado francés a MX-10RC, así como otras armas, tanto pesadas como ligeras, y documentos militares. Pero, de entrada, comencemos explorando la historia del tanque Abrams, y vemos por qué este tanque, va a poder en alguna ocasión como el rey de los tanques. El M1A1 Abrams aparece en 1985 como una mejora del modelo original M1 Abrams, donde el mayor cambio fue el reemplazo del cañón M60A1 de 105mm por el Animalisa M256 de 120mm, diseñado por Rain Metal, además de una torreta de mayores dimensiones. Su objetivo era enfrentar los nuevos modelos T-72 y T-80 soviéticos, los cuales, en conjunto con los T-64, conformaban el grueso de las fuerzas blindadas del ejército soviético. Ha visto acción en los últimos grandes conflictos del siglo XX, siendo altamente reconocido por su participación en la operación Tormenta del Desierto en 1991, donde ganó su título de rey de los tanques, por una serie de características que lo pusieron por encima de los viejos y poco adecuado a los modelos tanques soviéticos presentes en Kuwait. Para empezar, aquí hace gusto el controvertido Heavy Armor, una estructura hecha con uranio empobrecido, que agregaba aproximadamente 610mm de RHA, u armadura homogénea laminada, y que era 1.7 veces más denso que el blindaje convencional. Este blindaje adicional le proporcionaba una clara protección contra la rona de 125mm de los tanques soviéticos, que había en Kuwait. Además, empleaba la munición M82-9A2, que contiene un núcleo de urano empobrecido. Esta munición ha sido apodada, bala de plata, por su capacidad para penetrar un tanque T-72 a distancia de hasta 4 kilómetros. Sin embargo, debido al material utilizado en su composición, se ha señalado como el principal responsable de diversas enfermedades en varias poblaciones de la región. Su éxito en esta operación, que se combinó con toda una serie de factores que en Ucrania ha sido imposible replicar o tan siquiera diseñar, como por ejemplo, que era que había estado involucrado en una prolongada y devastadora guerra con Irán desde 1980 hasta 1988, lo que, sumado a las sanciones, dejó al país económicamente debilitado y con grandes deudas, además de un ejército agotado, aunque experimentado, que no pudo enfrentar a la coalición estadounidense conformada por 34 países. En muchas obras, el Abrams se coloca en el top 1 de entre los mejores vehículos, y en raras ocasiones ocupa el segundo y tercer puesto, como en Tanks, The World's Best, donde ocupa el segundo lugar, siendo superado por el mediano soviético de 34. En algunos viejos documentales, también queda detrás del clásico M4 Sherman o del alemán Panzer V Panther, aunque todo depende desde qué perspectiva se esté evaluando a dichos tanques. Independientemente de ello, la visión general sobre el M1A1 Abrams la había mostrado como un rey cuya destrucción resulta ser una tarea casi imposible para otros tanques o unidades antitanque. Sin embargo, en Ucrania la historia parece ser otra, y Rusia ha destruido un mito que se ha fundado alrededor de este vehículo gracias a la falta de comprensión de determinados factores que lo llevaron a ganarse su actual puesto. Sin embargo, Ucrania no es el primer lugar donde estos tanques han sido abatidos, pues en la misma operación Tormenta del Desierto en 1991 y luego en la invasión de Irak en 2003, los tanques M1A1 Abrams fueron ampliamente utilizados, enfrentando ataques insurgentes, principalmente con dispositivos explosivos improvisados, IED, armas antitanque y ataques con granas propulsados por cohetes RPG, lo que llevó a que varios fueran destruidos. Los M1A1 Abrams también han sido exporteros a varios países, incluido Arabia Saudita, que ha utilizado estos tanques en su intervención en el conflicto en Yemen y durante los enfrentamientos en Yemen. Ha habido informes de tanques M1A1 Abrams siendo atacados y destruidos, principalmente por misiles antitanque y emboscadas. Pero antes de continuar, revisemos la situación de Ucrania. Los primeros 31 tanques Abrams llegaron en agosto de 2023, tras varios meses de debates y retrasos en Estados Unidos, quienes 2022 los habían propuesto. La entrega de los tanques Abrams parecía distante, ya que dependía de que Alemania suministrara primero sus tanques Leopard. Pero la idea inicial era que los Abrams llegaran en un momento crítico de la famosa contrafensiva ucraniana, donde actuarían como vehículos de asalto para explotar las brechas en las líneas rusas y proporcionar apoyo de fuego directo, facilitando el avance a las tropas hacia enclaves clave como Tokmak. Sin embargo, no fue para nada el caso. Los Leopard fueron incapaces de romper las líneas rusas, cayendo en los campos minados, y los Challenger tampoco hicieron mucho. Sieron alcanzados por drones y artillería, apenas se aproximaban a las líneas rusas. Razón por la que fueron retirados del frente, y no se ha vuelto a usar desde entonces. El avance ucraniano fue tan lento y reducido, que para cuando llegaron los Abrams, la única brecha por explotar ya estaba siendo sellada por las tropas rusas, y los ucranianos ya no tenían los medios adecuados para seguir esta operación. Por meses, los tanques Abrams se quedaron estancados, nadie sabía nada, y aunque había rumores, no se podía confirmar la ubicación y operaciones de los mismos. Sin embargo, fue hasta los momentos finales de la batalla de Adipka, que los Abrams fueron movilizados, para contener el avance ruso. Pero una vez más, llegaron demasiado tarde, y tan solo se vieron a las afueras de la ciudad intentando frenar el avance ruso. Cuando fueron avistados en el frente, Adipka ya había sido conquistada y reclamada por los rusos, y mientras los ucranianos trataban de escapar como fuese posible la trampa rusa que se cernía sobre ellos, los Abrams se limitaron a patrullar y custodiar los peligrosos caminos de evacuación. Pero el avance ruso sobre Adipka no se detuvo, y ahora con los rusos peligrosamente cerca de la línea Vopcha, ya aproximadamente 8 unidades Abrams fueron destruidos en el proceso. Es decir, Ucrania en apenas unos meses ha perdido una cuarta parte de su parque blindado de Abrams en acciones defensivas. Es claro que la pérdida de vehículos es normal en cualquier guerra, pero la propaganda exaltó tanto a estos tanques, que es imposible anotar que es un balde de agua fría para los panfletos que asumían que su participación cambiaría la dinámica de la guerra. Pero, por el contrario, los Abrams fueron víctimas de los drones rusos, aunque informes que no se han podido confirmar, nos dicen que también han podido ser destruidos por otros medios. Un grupo antitanque hace hablar desde que el primer Abrams destruido fue herado de baja por sus misiles antitanque. Una unidad perteneciente al primer ejército de tanques de Rusia, de mes atribuye una baja, anotada por un T-72B-3M. Incluso una brigada de artillería menciona que sus piezas consiguieron sacar a uno de servicio. Sin embargo, no se han podido confirmar dichas declaraciones, y los videos muestran a los drones impactados sobre los tanques, incapacitándolos y en ocasiones destruyéndolos. Y ese parece ser el caso del ejemplar que nos atañe ahora. De acuerdo a los informes de una unidad de ingeniería rusa, el tanque Abrams que ahora es un trofeo en Moscú fue sacado de servicio en Verditchi, un pueblo que hacía parte de la segunda línea defensiva ucraniana de Nadivka, y que fue noticia hace unas semanas debido a los intensos combates que se estaban dando en sus alrededores, y muy rápidamente en su interior. Aquí, la 47ª brigada ucraniana, apoyándose de los tanques Abrams y de los vehículos Bradley, fue asignada para apoyar la defensa de la ciudad, que estaba principalmente a cargo de la 70ª brigada mecanizada. Sin embargo, la 70ª se tuvo que reiterar debido al desgaste que estaba sufriendo, y porque sus posiciones se estaban viendo comprometidas. A la final, tanto las 70ª y 47ª mecanizadas se retiraron de Verditchi, y aunque no se ha podido confirmar con exactitud cómo fue el evento del tanque, según algunos reportes, este Abrams se encontraba en servicio durante la etapa final de la defensa. Pero un Ron ruso habría conseguido volar a las ucranianas, y consiguió dar con el tanque. Ante el inminente inicio de un nuevo asalto ruso, el dron atacó el Abrams, consiguiendo un impacto que lo incapacitó de forma inmediata. La tripulación abandonó el tanque, y se quedó atrás mientras las fuerzas defensoras retrocedían. Durante el avance ruso, consiguieron dar con el tanque abandonado, y tan pronto como fue descubierto, se puso en función una unidad de ingeniería, que se apresuró a recuperarlo mientras la operación sobre la ciudad seguía en pie. De esta forma, a pocos días de que Verditchi fuese declarada como liberada, el tanque fue sacado del frente, asegurado y llevado a Moscú. La unidad rusa de recuperación grabó la operación, y se observa algo interesante. El M1A1 Abrams tiene un peso que alcanza las 60 toneladas, razón por la cual la unidad tuvo que usar dos vehículos de recuperación para poder jalar a este enorme mole estadounidense. Lo que es un claro contraste entre el diseño de los tanques occidentales y soviéticos rusos. Dejando claro que para los ucranianos, poder recuperar un tanque occidental es una tarea ardua y demasiado compleja. Lo que nos hace comprender por qué han optado por abandonarlos. Gracias a estas evidencias, podemos ver las condiciones del tanque. En general, el Abrams se encuentra en buenas condiciones, y aunque presenta daños por fuego, estas son superficiales, y no compromete su integridad estructural. También podemos ver su suspensión dañada, siendo por la pérdida de una cadena el daño más significativo que presenta. Pero, a diferencia del Leopard 2 que lo acompaña, este Abrams no muestra daños en su cañón, visores y torreta. Aún no hay muestras internas del tanque, pero si el exterior apenas presenta daños, el interior debería estar intacto. Por otro lado, el tanque llegó a Rusia poco antes de que terminara el mes, y se preparó una plaza para exponerlo a la población. El miércoles primero de mayo, se inició una exposición al aire libre donde se pudo observar todo el material capturado en Ucrania, incluyendo al famoso Leopard 2-6, Bradley's CB-9040, y por supuesto, al recuperado Abrams. La exposición fue en esencia un rotundo éxito, y los comentarios no se hicieron esperar. Los visitantes rusos que acudieron a la exposición dejaron una amplia gama de comentarios, y hasta los observadores occidentales expresaron cierto desagrado por el evento. Es notable el entusiasmo a la población rusa al ver el material bélico occidental, destruido, dañado o capturado, exhibido en la muestra, pues numerosos asistentes no dudaron en tomarse fotografías junto a los vehículos, mostrando expresiones de felicidad y emoción. En cuanto a comentarios, el ministerio de defensa ruso dijo, nuestra victoria es inevitable, ningún equipo militar occidental cambiará la situación en el campo de batalla. Un periodista también dice lo siguiente, pero todo eso fue una tontería, mire esto, toda su reputación ha sido destruida. Steve Rosenberg, editor de la BBC en Rusia, menciona, la historia se repite, haciendo alusión que cuando había los tanques Leopard, le recordó a las exposiciones soviéticas mostrando material alemán durante la segunda guerra mundial. Por ejemplo, en enero de 1943, durante la batalla de Leningrado en un contraataque soviético, un Tiger I, perteneciente al quintoagésimo segundo batallón de tanques pesados, se salió del camino y fue capturado por las fuerzas soviéticas en pleno combate. Este tanque también fue llevado a Moscú y exhibido en el parque Gorky, como un signo de humillación para Alemania. Hoy, más de 80 años después, la nueva exposición de equipo occidental se lleva a cabo en el Parque de la Victoria, un monumento que conmemora la victoria soviética sobre Alemania en la segunda guerra mundial, exhibiendo equipo capturado y que queda aproximadamente a 6 kilómetros de donde se exhibió el Tiger 100 hace más de 80 años. Asimismo, los blogueros y civiles rusos comentan que quieren ver todo este material en el desfile del 9 de mayo, en el día de la victoria. Los primeros mencionan que, aunque desean ver a Labran derrotado desfilando detrás de los tanques rusos, comentan que puede ser una tarea imposible, ya que todos esos vehículos deben ser sometidos a un programa de restauración. En todo caso, incluso si desfilaron sobre camiones o bien se quedaran tanto solo en la exhibición, esto es un golpe político devastador para Occidente. Como siempre mencionamos, estos vehículos fueron vendidos como armas maravillosas, game changer que cambiaran el rumbo de la guerra, y vencerían a Rusia apenas pisaran suelo ucraniano. Incluso, se han hecho fantasías con esos tanques desfilando en Moscú, mientras la bandera ucraniana ondea en alto del Kremlin. Pero ese fue un grave error, pues al dar una idea equívoca y tener maravillosas sobre esos tanques, una vez que la realidad los golpeó, no tuvieron de otra que borrar todos esos comentarios bajo la ilusión de que eso nunca pasó, o bien dar una suerte de disculpa. No han sido pocos los medios que se han retractado de este discurso, y disimuladamente han eliminado sus publicaciones donde seguían esta retórica. Y ahora, para la percepción rusa, el ver estos ejemplares en compañías por equipos de múltiples nacionalidades de la OTAN, muestra como Rusia sí está involucrada en un conflicto que va más allá de Ucrania. Lo que en su propia mentalidad, justifica más las decisiones tomadas por el poder político. Además, estamos hablando de que todo ese material, nuevo o viejo, de calidad o canibalizado, no está teniendo un impacto en una guerra contra un enemigo del que siempre se han burlado. Eso, sin olvidar que estos tanques provienen de marcas que se caracterizan por su avanzada tecnología, diseños innovadores y armas sofisticadas. Así que recuerden, no existe tal cosa como un tanque invencible, y mucho menos, un arma maravillosa.